La pistola de gel Aerofog está diseñada según la teoría de la presión negativa. El sebo de gel se succiona a través de la pistola en lugar de empujarlo de la manera tradicional. Asegura una cantidad precisa de cada colocación de sebo y evita un desbordamiento de sebo de gel. Al ajustar el regulador de rueda se puede seleccionar 5 dosis diferentes para cumplir una variedad de demanda. Se adapta a la mayoría de los cartuchos de gel de 30 y 35 gramos. ¡Gracias!